Música Música 바람바람끝자랑 매달려 흘러간 정주 돈이 그만 과부치약한 동전 같았던 내 과거 그 누가 할까 자존심을 내 목숨보다 더 사랑하 지난 날 아픔 속에 눈물 밤을 삼키며 어두를 위하여 추억 밟고 나 여기 왔다 다시는 울지 않으리 남신들 지난리� 앙 아 아 으 으 y 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